batazo de línea de fermín a las manos del campo corto gonzález falla a fermín es el primero de línea de carreras limpias lynch batazo de frente al campo corto gonzález por la vía 63 eliminado richard ya le tiró un juego en la capital a los gigantes batazo por segunda por la vía 43 es eliminado rutia para terminar la entrada era 3 y 2 el conteo para caminero el pataso por el medio del terreno la desvió el lanzador el disparo a primera 6 en primera batazo de línea de gutiérrez un saltito de otro lópez y se queda con la pelota falla gutiérrez con ese elevado a las manos de lópez es históricos del equipo su invocando y nada se lo llevó esponchado peguero segundo auto la entrada de este caché de los gigantes batazo rodado fácil para el tercera base el disparo a segunda y completan la jugada de la intermedia estamos en la parte alta de la tercera entrada el picheo batazo rodado la pelota sigue de quita el jardín central y aquí de hecho por enfrente al equipo de los toros del este con el batazo que va a entrar la primera para los leones arrancó ley que el picheo lópez está sacando un batazo que va a picar de hit esa pelota malo profundo con la velocidad de ley va a llegar la segunda para los leones vieron disparo rápido al cuadro siguió para tercera otro lópez y está llegando triple para otro lópez leones patazo de sierra elevado que está buscando el primera base también la busca el patrullero derecho y finalmente la atrapó pues el hombre le gusta su invocando y nada se lo llevó esponchado mercedes segundo auto la entrada pues llegaron las carreras arrancó para segunda fermín el disparo altísimo pero están llamando la interferencia o rey así que expuesto a los batazos de línea la pelota va a lo más profundo va a ser un doble para caminero que va con todo para la segunda nuestro buen amigo jonathan reyes de que tenemos aquí y la siguiendo los partidos batazo profundo que está buscando atrás el patrullero central sigue atrás se metió en la pista ante seguridad perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo enorme de lier hernández salió el 37 como entre lotería en primera batazo de línea la pelota va a lo más profundo choca con la pared va para segunda el gonzález está llegando allí después entonces vimos otras versiones con varias para que pasó el bate el caché el papierski a ver un disparo a primera se movió hasta la tercera eric gonzález y la línea de este llegar a los 25 ahora ya está el batazo de hit de ley el cabrón no le gustó al principal así que boleto para frappin cualquier señal Bueno Caminero está sacando batazo profundo Que va buscando atrás el patrullero central Sigue atrás cerca de la pista Anteseguridad Perdí la conexión con ella Batazo de línea La pelota pica, la corta El pequeñito Mercedes Cuando el catcher se mueve No les gusta mucho El batazo la tumbó Fermín Pero nada que hacer Infiljita aquí para Hernández Bueno batazo rodado pintado para dos Le pasa al short, el disparo a primera El pacto fue de gemelos mis amigos Bueno batazo de Urrutia La pierde López Le queda cerca y puede hacer el auto en primera 0-2 el ponteo Adentro el picheo lo golpeó Dos y dos Bueno batazo fuerte de espinal Ahí estaba Otto López Le pasa al short a primera El pacto fue de gemelos mis amigos Esos grandes núcleos Batazo rodado que viene hacia adelante Buscando que alguien que tiene la tierra mano limpia Y se quedó con ella Y póngale otra a los tigres Porque le acabo de ver 3-1 Con un parable de Miguel Andújar Cuando yo aquí hay un out En nuestro encuentro Y 0-0 Todos los mejores relevistas Hace los últimos años De la pelota dominicana Subimos buscando y nada Es ponchado Se lo llevó Es ponchado a espinal Para terminar la entrada Que dos lanzamientos Con los que no estuvo de acuerdo Batazo de línea La pelota pica La midió mal ahora Melvin Se le fue atrás Salió tarde Lake para segunda Pero el tiro Estaba muy lejos De la almohadilla También Y fue abierto Es mejor Así como Lake Bueno Framila está sacando Un batazo profundo Que va buscando atrás Cierra, sigue atrás Cerca de la pista de seguridad Y pega con la pared Mal le dio a este hombre De todos modos La pegó a la pared Entra en carrera Otto López Para aquello Cuando usted estaba ayer Bueno Se le fue la bola Aquí al receptor Va para la tercera Esto al verro Ay Si se descuida Cuidado Aquí es ponchado Carlos Peguero Pero Pero y que le pasa a Lupita Lo dejo ahí A esa gente Que sabe Deje que yo la lleve Que usted va a llegar Al camino Batazo por allá Por la tercera El disparo a primera Out Por la vía 53 Patazo de Ureña elevado Y se va a acabar el juego La está esperando Rodríguez Y la atrapa Victoria Para los leones Del escogido 10 carreras por 6 Ante los gigantes En una batalla De palos De palos Si no De palos Se le fue la Y se le fue la